Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Una vez más, juntos en el camino, juntos alrededor de esta mesa, juntos para comer este pan, que es la palabra de Dios. Estamos en nuestro pan de cada día. Bienvenidas, bienvenidos. Amigos, compartimos la palabra del Evangelio que la Iglesia proclama y contempla, enseña en las Eucaristías, en las misas del día de hoy. Sean todos bienvenidas, bienvenidos. En una actitud de amor profundo a Dios, de silencio y de escucha, acojamos la palabra del Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba, asombrada, ¿de dónde sacó todo eso? ¿Qué sabiduría es la que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón y sus hermanas? ¿No vienen con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó en su falta de fe. Y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo sexto del Evangelio de San Marcos, se nos relata el regreso de Jesús a su tierra. Viene ya con sus discípulos. Ha salido de su tierra, se ha encontrado con los discípulos, los ha elegido, los ha llamado, los ha unido. Ahora son una comunidad, Jesús y sus discípulos. Vuelve con ellos a casa. Y lo dijimos hace unos pocos días. Entra a la sinagoga según su costumbre. Es la costumbre de él, él es un buen judío. Y entonces es un buen judío. El sábado se va a la sinagoga. Y él, en la sinagoga, anuncia, enseña, revela su doctrina. Aquí se va a presentar una paradoja. Sus paisanos, la gente que lo conoció desde niño, la gente que conoce a su familia, la gente que sabe quién es él. Cuando se es de un pueblito chiquito, todo el mundo sabe quién es uno. Eso es distinto en las ciudades. En las ciudades nadie sabe quién es quién. En los pueblitos, todo el mundo sabe quién es la familia, cómo se llamaban los papás, los abuelitos, quiénes son los tíos, quiénes son los hermanos, quiénes son los hermanos. Todo el mundo. El juego de las relaciones básicas es público. Es del dominio público. La historia personal es del dominio público. Pues Jesús es de un pequeño pueblito. Y entonces, la gente se admira de esta sabiduría de Jesús y de estos milagros. Y aquí está lo paradójico, lo contradictorio. Ellos saben quién es Jesús. Pero ellos no saben quién es Jesús. Miren que parece una locura, pero es así. Ellos saben, pero ese saber quién es Jesús les oculta quién es Jesús. Saben, pero no saben. De hecho, empiezan a contrastar. Pero ¿de dónde esta sabiduría? ¿De dónde estos milagros? ¿No es este, el hijo de María? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanos, Santiago y Judas y Simón, no sé quién más, y sus hermanas, no viven aquí con nosotros? Ahora, en vacaciones, estuve ojeando la biografía de Nelson Mandela, el gran prócer de la libertad. Se llama así la biografía, el largo camino hacia la libertad de la sociedad de Sudáfrica. Ustedes lo recuerdan, estuvo mucho tiempo en la cárcel luchando contra la segregación racial, haciendo posible un estado multietnico, multiracial, multicultural, sin segregaciones. Pues bueno, lo interesante de eso es que me encontré con que Nelson Mandela, que hace parte del notablato de una tribu africana, dice con insistencia allá en ese texto, dice, mire, para nosotros no existen diferencias en nuestra organización tribal entre hermanos, medios, hermanos, primos, tíos. Para nosotros, todo el que pertenece a nuestro grupo, a nuestro grupo familiar, todos, tíos, hermanos, hermanas, primos, todos somos hermanos. Eso es lo que siempre ha entendido la exégesis católica, que cuando el Evangelio habla de los hermanos y hermanas de Jesús, está hablando desde esta mentalidad semítica, oriental, en la que todos los miembros de la familia son hermanos unos de otros. Hay muchos casos así en el Evangelio. Abraham y Lot eran tío y sobrino, y sin embargo, el uno dice del otro que no eres tú mi hermano, y son tío y sobrino. Bueno, esa es una mentalidad que cruza toda la Biblia. Pues bien, ese no es el punto, vale la pena volverlo a considerar, pero ese no es el punto del Evangelio. Estamos hablando de Jesús el Salvador, que va con su comunidad fundamental, los apóstoles, a su pueblo, que predica y que se encuentra con estos que más lo conocen, pero que menos lo conocen, con estos que creen conocerlo, pero lo desconocen del todo. Conocen al Jesús de la carne, miembro de una familia, hijo de unos papás, trabajador, carpintero como su papá, miembro de una sociedad local, pero desconocen quién es Él, el Hijo de Dios vivo, la palabra del Padre, el Salvador, el mensajero de Dios y de su reino, no saben quién es Él. Jesús extraña de su falta de fe. Y termina el texto con una nota triste, no pudo hacer allí muchos milagros, Es decir, no pudo actuar la salvación porque no tenían fe. Es decir, no eran capaces de saber quién era Él y además no confiaban en Él. Creer en Jesús es confiar en Él, es ser capaces de descubrir en Él la presencia plena de Dios, su amor, su perdón y su salvación para nosotros. Uno podría pensar, ay, como tan bobos esos allá de Nazaret, como tan tontos, no ser capaces, ya que tuvieron a nuestro Señor con ellos, ¿cómo fueron tan tontos de no ser capaces de descubrirlo? Cuidado, nos puede pasar a nosotros lo mismo. Desde niño, la mamá nos mostraba el muñequito del niño Dios en el pesebre y nos decía el niño Dios. Y después nos llevaban a la iglesia y nos mostraban el crucifijo y nos decían, papá lindo. Y nosotros creemos conocerlo y nos hemos pasado toda la vida nombrándolo, invocándolo, rogándole por ahí en los momentos de dificultad. Y es posible que no lo conozcamos. Es posible que nunca hayamos escuchado su palabra, que no sepamos qué es lo que Él trae para nosotros, que no hayamos sido humildes para acoger su perdón, su amor y su misericordia, que no nos hayamos dejado transformar por Él. Es decir, que es posible que los de Nazaret no estén tan solos, que yo pueda estar funcionando en mi vida como uno de esos de Nazaret, que viviendo con Jesús y sabiendo quién es Él, lo desconocemos, no le damos el valor que Él tiene y no lo dejamos actuar en nuestras vidas. Cuidado, es posible que yo sepa, pero no sepa, conozca, pero desconozca. Y así, terrible, porque lo que nos perdemos es, ni más ni menos, del amor, de la bondad, de la ternura, de la misericordia, del perdón y de la salvación de Él. Miren, desde muy antiguo le decimos a María, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, Virgen María. ¿Recuerdan? Pues pidámosles hoy, muéstranos a Jesús, danos a conocer a Jesús, tú que antes que nadie lo conociste, lo albergaste en tu seno y en tu corazón, tú que te dejaste llenar por la palabra y en ti la palabra tomó carne, tú muéstranos a Jesús, danoslo a conocer, mejora, danos la gracia de mejorar cada día nuestro conocimiento de Él para que conociéndolo mejor, lo amemos más, lo sigamos más fielmente y seamos con Él y como Él, según la voluntad de Dios. Digámoselo a ella, supliquémoselo para nosotros y para toda la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenemos una tarea compartida que es evangelizar. Estamos en año de la fe, así lo proclamó el Papa Benedicto, 50 años después del Concilio Vaticano II. Ese es un impulso para que nos pongamos en misión de evangelización. Pues bien, una parte muy importante es dar a conocer instrumentos de evangelización. Uno de esos es Cristovisión. Por eso, un buen discípulo de Jesús, Cristo Vidente, hace un trabajo sencillo. Es un trabajo, podría uno decir, de cargaladrillo, pero hay Dios, que cargaladrillo y que obra tan hermosa que hace. Cada uno de los Cristo Videntes si se pone a ayudarnos a hacer el voz a voz, a hablarle a los demás de Cristovisión, a decirle, por favor, sintonice Cristovisión. Cristovisión es un instrumento de evangelización. Hágalo en la televisión, pero también, si alguien no tiene acceso a un operador de cable que nos publicite, que nos dé espacio en su red, pues hágalo a través del Internet. Estamos en nuestra página, www.cristovision.tv Escríbanos, que sus comunicaciones nos hacen mucho bien. Por favor, escríbanos, háganlo a nuestro correo, nuestro pan de cada día, arroba cristovision.org Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.